Se determinaron cuatro fases para poder desarrollar este proyecto. La primera tuvo que ver con un acercamiento a los directores y toda la plana directiva de los establecimientos educativos a los que con una carta formal logramos solicitar y en la mayoría de los casos, inclusive la aceptación para poder desarrollar todo este proyecto. En esta primera fase también consistió en hacer el levantamiento topográfico de la red de abastecimiento de agua potable, lo que comúnmente le denominamos el catastro hidráulico, junto con el catastro de todos los usuarios. Todo esto en un levantamiento topográfico y plasmado con libretas de campo se pudo cumplir con esta primera fase. La segunda fase consistió en que cada estudiante para su domicilio o lugar de habitación habitación u hogar pudieron desarrollar el levantamiento asimismo de la topografía dentro del domicilio, de su familia, el catastro de usuarios y catastro hidráulico también de su domicilio, lo propio que en grupos de cinco personas, más o menos aproximadamente, en el establecimiento que por gusto o por sorteo, dependiendo, les correspondió hacer este trabajo. La motivación fue que aquellos estudiantes que en su colegiatura pasaron justamente por estos establecimientos, poder de alguna forma retribuir a toda esa enseñanza, aprendizaje que tuvieron antes de llegar a nuestra universidad. Los estudiantes de tres asignaturas, principalmente me refiero a práctico 1, práctico 3 y la carrera de ingeniería civil, también ingeniería hidráulica 2. Estamos hablando de 59 estudiantes aproximadamente, con lo cual fueron 59 familias que intervinieron en este estudio. Además de una población de 13.100 estudiantes de los establecimientos educativos que participaron, que aceptaron finalmente a sus directores, y se tomó una muestra de 2.600 estudiantes al final. Estamos hablando de un 95% de probabilidad, apenas un 1.7% de error, con lo cual estadísticamente esta muestra fue bastante significativa. Y a nivel de establecimientos también, con toda esta información, y damos paso a la fase 3, a través de herramientas de levantamiento de información y de encuesta del ARGIS, me refiero al SARVEY, se pudieron registrar todas estas encuestas, con ubicación, GPS incluso, con levantamiento gráfico, fotográfico, videos, y por supuesto el aforo que correspondió en cada aparato sanitario de cada uno de los establecimientos y de los hogares. Se pudo levantar la curva característica del caudal, es decir, a través de un aforo, volumen versus tiempo, cada estudiante en cada aparato, debió consignar cuál es ese consumo en determinados momentos del día, para, en un promedio, finalmente poder obtener el dato de caudal que, de ahí en adelante, y por lo menos durante 50 días, en los establecimientos y en sus hogares, a nivel de familia y a nivel personal, se pudo determinar la huella hídrica a través de la cantidad de agua que consumen en cada uno de estos sitios que he mencionado. La tercera fase, entonces, de esa manera, permitió hacer el modelo hidráulico a través de software y modelos matemáticos, como el Site Plumbing, ahí asociando de una vez lo que es el criterio formativo, la experiencia del manejo de software, de la mano con una realidad que fue el modelo levantado de campo. Entonces, afianzándose académicamente todo lo aprendido hasta este semestre, para cada uno de los estudiantes, la mayoría del séptimo semestre, pudieron concatenar, a la vez que, con un resultado real, poder llegar a esta comunidad de estudiantes, de directivos, de establecimientos educativos, en sus familias mismo, para que, con toda esta data analizada y modelada, llegar a la parte final, que es la cuarta fase, en la que ya se generó un modelo, se determinaron los objetivos, que fue la determinación del indicador de huella hídrica, normalmente se la da en litros por año o litros por día, es decir, estamos hablando de una cantidad de caudal versus tiempo, y con ello, este volumen marca un hito en el hecho de poder saber cuánto estoy como persona, como ser humano, como estudiante y como familia, afectando, si se quiere el término, o impactando, dijéramos mejor, a la hora de consumir agua. Tengo que agradecer a la amistad, y sobre todo a ese apoyo bastante integrador de nuestra compañera, la doctora Mireia Lapo, pauta a los estudiantes de las tres asignaturas, que me refiero de la carrera de Ingeniería Civil, el Practicum I, Practicum III, Ingeniería Hidráulica II, a sus familias, a sus padres de familia, a los amigos, inclusive a los integrantes de estos hogares que participaron de todo este estudio, y que participará en un futuro. ¡Gracias!